Es una sensación gratificante, es un reconocimiento, es cierto, yo lo considero mi trabajo y así lo es. Pero bueno, cuando a uno lo proponen para un reconocimiento, uno se siente agradecido a la propuesta, en este caso del Centro de Historia y Cultura Militar y naturalmente del coronel Carlos Busto, que creo que es de quien ha partido la iniciativa. Pero es verdad, es un trabajo que es el fruto de tantos años. Esto es un poco, como decían algunos de los investigadores mayores que yo he conocido durante años, que el que resiste gana. O sea, que llegan los reconocimientos porque esa zona mayor.